Bienvenidos amigos una vez más a su canal de tecnología marítima donde vemos equipos de navegación, equipos de monitoreo remoto, ayudas a la pesca y comunicaciones y en ese aspecto de comunicaciones el programa de hoy trata de un unboxing del teléfono satelital que trabaja con la constelación Inmarsat, el teléfono es un iSat Phone Pro 2 no te vayas, quédate hasta el final del video para que conozcas el contenido de esta caja completamente sellada y un poco más acerca de su uso Estamos de regreso en días pasados, lo puedes buscar en esta lista de reproducción ya había grabado una prueba de mar del teléfono iSat Phone Pro 2 lo importante era mostrar que no hay una dependencia de una red de telefonía celular ya que él trabaja con tecnología satelital en esa ocasión también hice un unboxing y una prueba de mar llamadas telefónicas tanto dentro del país como llamadas internacionales a teléfonos fijos y a teléfonos celulares pues bien, hoy vamos a estar viendo entonces lo que es el unboxing de este paquete que está como nuevo como parte de las características que el fabricante ha colocado en la caja le voy a mencionar algunas cosas dice, práctico, confiable y resistente el teléfono satelital que ofrece conectividad fiable voz de alta calidad diseño robusto seguimiento, alerta de llamadas y botón de asistencia batería, batería de capacidad extendida el fabricante indica, el teléfono es un teléfono a ver si lo pueden ver, Inmarsat y el fabricante indica de que es el líder mundial de comunicaciones FIA satélite ahora vamos a proceder con el unboxing muy bien amigos, como se lo había anunciado vamos a proceder con el unboxing del teléfono ISAT Phone 2 vamos a verificar a los lados tenemos el nombre del equipo la marca Inmarsat número de serie, toda la información necesaria para su activación procedemos a abrir la caja completamente de paquete vamos a ver que es lo que tenemos aquí junto con nosotros una guía rápida de inicio la guía está en diferentes idiomas dentro de ellos está en francés, ruso, inglés, español instrucciones de garantía y también información sobre la respuesta a emergencia porque el teléfono tiene un botón de pánico dentro del embalaje original tenemos la batería de litio la podemos apreciar un cordón la verdadera cereza del pastel que realmente es el teléfono con su antena desplegable su botón de pánico botones de seguimiento de tracking de subir y bajar el volumen puertos para el headset y para el cargador esto lo vamos a desarrollar más en el próximo video sobre sus parámetros iniciales también en el próximo video vamos a estar colocándole su batería vamos a estar colocándole la sim card activándolo espero que no te pierdas el próximo video vamos a colocar esto a un lado en la parte inferior tenemos entonces un estuche con su bracket este bracket se engancha en el estuche y sirve para colocarlo en un cinturón trae su propio cargador micro USB aquí lo tenemos también cargador para auto el headset y un kit para la fuente de poder puede ser de nuestras instalaciones y edificaciones en 110 voltios en 12 voltios con el adaptador para el país o la región que corresponda colocamos todo nuevamente en su lugar y ya estamos listos para el próximo programa donde vamos a estar viendo la configuración y parametrización inicial hoy estoy grabando desde la cinta costera número 1 en la ciudad capital en la ciudad de Panamá y a mi espalda tenemos el océano pacífico con una muy buena brisa veraniega bueno aprovecho para decirles con respecto a la temática de la sim card se necesita tener una sim como esta para que el teléfono funcione esta sim card activada es la que te va a permitir tener un número telefónico en donde tú puedes recibir llamadas y hacer llamadas también sincronizarte con la constelación satelital Inmarsat y permitirte accesar a todos los servicios del teléfono sobre el tema de la sim card aquí lo tenemos iSat Phone vamos a estarlo desarrollando en el próximo programa relacionado con los parámetros iniciales y la activación del teléfono si deseas más información necesitas un teléfono o necesitas activar uno existente necesitas saber si sirve si lo puedes volver a usar te voy a dejar en la descripción un link donde puedes contactarme además puedes contactarme vía whatsapp y en mis redes sociales instagram facebook y linking que te pareció el vídeo de hoy en próximas entregas estaremos viendo algunas configuraciones básicas por el momento espero que este vídeo te haya gustado que sea de utilidad para tus funciones te invito de una manera muy personal a que te suscribas al canal le des like al vídeo y si tienes algún otro tema que te gustaría que desarrollásemos o alguna inquietud adicional déjamelo en los comentarios dios te siga bendiciendo y será hasta la próxima